Ingresamos a nuestro segmento el rinconcito del sabor, hoy vamos a preparar un delicioso tiradito de pescado señora, pero antes le cuento cuáles son los beneficios que le brindan nuestros hijos consumir pescado, así que comencemos. Cuando los niños comen pescado en realidad están consumiendo grasas saludables, resultado menor riesgo de obesidad, el consumo de omega 3 en el embarazo ayuda a un mejor desarrollo del cerebro del bebé, incluir el pescado en la dieta infantil también hace que las defensas de los niños sean mucho más fuertes, reduciendo así también el riesgo de contraer otras enfermedades. Ahora sí, le doy el alcance a nuestra chef Pat. Hola Shea. Hola Pat, qué gusto. Qué gusto de estar en Gurpi 195 conmigo en la cocina y qué bueno que hayas venido con tu mandil para cocinar. ¿Qué? Pat estará pensando que yo he venido con mi mandil porque le voy a ayudar a cocinar, perdón. A mí la producción me ha dicho Shea, ven con el mandil porque vas a ver la receta. No sé. Sí, Pat, claro que sí, como tú digas, todo lo que tú digas. Me han dicho por ahí en producción que hoy vamos a hacer un tiradito. Tenemos acá todos los insumos, así que cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes? Tenemos el pescado. En esta ocasión estamos trabajando con un ojo de uva. Necesitamos limón, ají amarillo para hacer una pasta, aceite y vamos a hacer una leche de tigre como base. Ya. Entonces para ello necesitamos apio, culantro, cebolla, ajo, un ajilimo y un poquito de guión. Perfecto, Pat. Entonces vamos a empezar con el primer paso, por favor. Ok. Mira, yo voy a hacer la leche de tigre en la licuadora y tú vas colocando los pescaditos aquí para poner la cama de nuestro tiradito. Mónica, un ratito, perdón, Pat. Mónica, no me habías dicho que iba a cocinar, ¿qué ha pasado? Sí, pero es convenido, para que te acabe más. Uy, Pat, listo, no hay problema, no hay problema, yo misma soy, entonces voy acomodando esto. Si lo vas acomodando así, hay tenedor aquí en el cajón. Perfecto. En tanto yo voy haciendo la leche de tigre. Listo. ¿Hay algún tip para la leche de tigre, Pat? En realidad es con un fondo de pescado y con el pescadito que nos ha quedado aquí. Aquí, perfecto. Además estábamos conversando detrás de cámara que esta es una receta bastante práctica. Sí, es muy fácil en realidad. El tiradito es un ceviche sin cebolla. ¿No? Y con una pasta de ají amarillo que ahorita lo hacemos. A ver, echamos el apio. Ya. Unos dos bastoncitos de apio, está bien. Entonces ponemos un pedacito de guión. Vamos a poner un diente de ajo. Ajá. Ponemos las ramitas de culantro. ¿Ya? Un poquito. No mucho porque si no nos pinta verde. Ya. Ya está. Ah, no, pero si esta receta es práctica, entonces la tengo que hacer sí o sí, ¿ah? Para sorprender a la familia. Y ponemos ají limo. ¿Te gusta muy picante, Che? Eh, sí, un poquito. Entonces ponemos uno entero, ¿está bien? Ya, perfecto. Uno entero. Y ponemos un pedacito de cebolla. Y le ponemos el pescadito que te dije. Ah, ok. ¿Ves? Lo que quedó. Listo. Apunte, señora. Apunte todo en casita. Y vamos a ponerle una base, que este es un chilcanito. Ajá. Rico. Ya está. Ahora procedemos a picuar. Correcto. Listo, Pat. Ya acabé. Así, rapidito, nomás. ¿Cómo vas tú, Pat? Muy bien. Ya aquí colamos la leche tigre. Esta la reservamos. Ahora vamos a hacer una pastita de ají amarillo. Perfecto. Yo te sigo ayudando. El ají amarillo está zancochado y pelado. Ok, listo. Entonces esto vamos a licuar. Como queremos una pasta, una cremita, no le vamos a echar agua, pero sí le vamos a echar aceite. Ok. Ok, un poquito de aceite. Y le vamos a echar leche. Un poquito de leche, para hacerlo como una cremita. Aceite, leche y el ají. Perfecto. Y basta. ¿La tapa? Sí. ¡La tapa! Ay, Pat. Aquí está la tapa, chicos. Muy bien, muy bien. Ya fue más atento. ¿Qué pasa? Ya está. Entonces ahora lo colamos, porque aquí ya vamos a poner, ¿ya? Muy bien, muy bien. Yo veo y aprendo, Pat. Veo, aprendo, apunto acá abajo para no olvidarme las recetas o sí. Entonces ahora vamos a poner más o menos como para 100 gramos de pescado. Ajá. Pueden ser entre 3 a 4 limones. Ya. Entonces acá tenemos más o menos unos 300 gramos. Entonces tendríamos que ponerle unos 10, 12 limones. Listo. ¿Ya? 10, 12 limones. Entonces los limones. Entonces, a ver, cortas los limones y exprimes con un dash. Bueno, chicos, mientras yo voy cortando los limones y Pat va colando, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Pero no se muevan porque volvemos con la segunda parte de esta receta. Estamos de regreso aquí en Entre Gente. Estamos en nuestro segmento de cocina junto a Pat. Hoy vamos a preparar un delicioso tiradito de pescado. Ya vamos a la mitad de nuestra preparación y recordarles que todo se está realizando con el debido protocolo de bioseguridad. Ahora sí, Pat. Estaba yo cortando acá mis limones, tú estabas colando. ¿Qué nos toca hacer? Mira, este es el punto de la crema. Entonces acá le echamos la sal antes del limón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te gusta, Chey? ¿Muy salado, poco, tenue? Ajá. Buena pregunta. Yo creo que a los peruanos nos gusta el juancainos, en especial bien sazonadito, con bastante sal. Entonces le vamos a echar la sal. A ver, le echas la sal mientras yo voy moviendo. Entonces le echamos una y yo pienso que le echamos otra. Ya está. Entonces le echamos el limón. Le echamos el limón. Perfecto. Como tú me comentabas, un dash. Sí, un dash. Ahí. Sí. Puedes poner aquí. Ahí está. Entonces yo voy moviendo y tú vas poniendo el limón. Y siempre felices, porque se tiene que cocinar feliz. Sí, sí. Es la forma. Para que salga todo delicioso. Delicioso. Señora en casa, ¿de repente tiene alguna duda? Estamos nosotros ahorita en vivo a través de Facebook. Así que pueden escribirnos cualquier consulta para estar atentas nosotras y hacerles llegar la respuesta. Si es que en caso también ven nuestras redes sociales, también háganos llegar todas sus preguntas. Y por qué no unas propuestas por ahí de qué platos o recetas les gustaría hacer, ¿cierto, Pat? Exacto. Alguna sugerencia, alguna pregunta. Pero siempre recordándoles que esta receta es de Urpi 195. Ay, qué rico. Porque yo por ahí me critican un poco y dicen, no, así no se hace. Pero bueno, esta es receta de Urpi. Ah, esa es un especial de Pat. Qué rico. Entonces, a ver, ¿probamos? Ya. Para poder rectificar la sal. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo pruebo? Con una cucharita, con una cucharita che. Vamos a probar. A ver, entonces. A tu gusto. No, yo creo que está bien. Perfecto. Pica, exacto. El limón está preciso, la sal, todo, todo, Pat. No más limón, no más sal. No, me gusta. ¿Todo está perfecto? Sí, yo creo que sí, estoy segura. Entonces, vamos a esto. ¿Sí? Listo. Ahora sí, ya sale. Entonces, bañamos el pescadito. Ajá. ¿No? De esta forma. Ajá. Que todo esté, este, cubierto. Ajá. Hay que tratar de bañar todo. Porque con esto va a tener la cocción el pescadito. Vamos moviendo esto prácticamente ya para emplatar, ¿no, Pat? Ya, esto es una fuentecita que se, que en realidad se sirve así. Ajá. Entonces, lo acompañamos casi siempre con choclito. Te paso. A ver, el choclito ya está ancochado y camotito. Ajá. ¿No? Listo. Tenemos entonces ya cortado nuestro camote. Vamos a ponerlo aquí en nuestro platito. Sí. Vamos a emplatar. En realidad, esta es una fuentecita que se sirve así. Ajá. Pero, si gustan, también se puede porcionar. No, está bien así, Pat. Ese plato, el tamaño, me parece lo justo y necesario. Ok. Entonces, ahora emplatamos. Ya. Y esto se acompaña casi siempre con un choclito, ¿no? También acompañan con, con canchita, pero aquí en Urpi, este, acompañamos con choclito, ¿ya? Y le ponemos unos camotitos. ¿Cómo debe ser? Entonces, a ver. Esto es para acompañar el tiradito. Genial, Pat. Ponemos algo de verde por aquí. ¿Qué te parece? Me gusta. Sí, está bien. ¡Qué lindo! Provecho para todos ustedes. Pueden hacer esta receta súper práctica en la casita. Pat, cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar? Me encuentran en Urpi 195 o al 935 950315. Y en las redes que aparecen en pantalla, en Facebook y en Instagram, como Urpi 195. Perfecto, Pat, te sorprendo, he traído mi tamper para mandarte a Sofie. Sofie, no te preocupes, acá está. Y nosotros vamos a continuar con más en Entre Gente. ¿Qué estás haciendo por ahí, Sofie? Sofie.